Las cosas están mal en el gobierno municipal, pongo de ejemplo el caso del Instituto Municipal de la Vivienda, donde no hay un trabajo de apoyo a la ciudadanía, así lo denunció el ex subdirector Tadeo Campagne. Y lamentablemente dos años después nos hemos dado cuenta que esto no es así, nosotros por infinidad de cosas, entre cosas personales y temas de partido, decidimos retirarnos del cargo de la subdirección, pero también hoy en día, gracias a partes, no podemos ser juez y parte a la vez, entonces tenemos que decirlo y las cosas están haciendo mal, sí se están haciendo mal, en particular en el Instituto Municipal de Vivienda y es una de las razones por las que ya no estamos dentro de la administración. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.